Júrame ahora mismo por Dios que de mi nunca te olvidaste Y si me dices que no hay amor con dolor tendré que marcharme Si te das cuenta que yo me amas y tu ego me rechaza dale honra al corazón Y si por cosas del destino te arrepientes en el camino no te acepto un perdón Y júrame también corazón que no olvidaste aquellas caricias Y en el instante de esta canción volví el recuerdo de lo que fue en tu vida Si te das cuenta que yo me amas y tu ego me rechaza dale honra al corazón Que pensar que me desprecias me atormenta la paciencia y me siento sin valor Si este es el desprecio lo que me merezco ayúdame mi Dios te pido mi Señor Sé que soy culpable si solo mis llamarla fallé en el amor Y si es una locura el que tú me ames pues miénteme mi amor y hazlo con pudor Prefiero que me fingas a que me seas sincera no asesines la ilusión Si el amor se muere Romeo El gobierno musical.com Vive tu aventura Si este es el desprecio lo que me merezco ayúdame mi Dios te pido mi Señor Sé que soy culpable si solo quise llamarla fallé en el amor Y si es una locura el que tú me ames pues miénteme mi amor y hazlo con pudor Prefiero que me fingas a que me seas sincera no asesines la ilusión Si este es el desprecio lo que me merezco ayúdame mi Dios te pido mi Señor Sé que soy culpable si solo quise llamarla fallé en el amor Si es una locura el que tú me ames pues miénteme mi amor y hazlo con pudor Prefiero que me fingas a que me seas sincera no asesines la ilusión Let me find out Wally Let me find out Wally La ilusión La ilusión Qué rico La ilusión La ilusión La ilusión La ilusión Sí Gracias por ver el video.